Tú ya vives en mí, te robaste mi corazón y ahora ya vives ahí Tú viste fecha para mí, el destino fue el que dijo que tú aquí ibas a vivir El destino fue el que dijo que tú eras para mí, el destino nos juntó y yo no te dejaré ir Pues tú llegaste como un ángel a cuidarme y yo con mucho amor a ti voy a pagarte y pagarte todo Todo lo que haces por mí, pues gracias a ti hoy yo puedo sobrevivir Tú me das las ganas, las ganas de poder seguir, tú me das las ganas, las ganas de la vida poderla vivir Pues sin ti la verdad no se desquede miseria, no sé si la verdad yo aún viviría Pues tú te llegaste si me curaste las heridas y me juraste que en mi corazón Tú siempre vivirías, que vivirías para mí y no te alejarías nunca de ahí Tú ya vives en mí, te robaste mi corazón y ahora ya vives ahí Tú fuiste fecha para mí, el destino fue el que dijo que tú aquí ibas a vivir Oye querida, no hay momento más hermoso que el estar contigo Cuando te miro solo miro al cielo y me haces sentir vivo Yo no olvido lo mi vida y créeme, cuidaré tus sueños nena mientras duermes Quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado Que no hay momento más hermoso que el de estar a tu lado Cariño mío, te describo lo que siento Es que sin ti mi vida sería un desierto Nena lo siento, si yo te he fallado No hay duda alguna, sigo enamorado De tu sonrisa que me hechiza lentamente Es que te quiero, te quiero tener por siempre Tú no te alejes, prometo amarte tanto Y en días tristes, secar de tu llanto Eres mi encanto y por eso yo te canto Y mientras tanto te amará este tonta Yo no te rompo la promesa que un día te hice Prometo estar contigo en los días buenos y en los momentos grises Cuanto te quise, te quiero y te querré Mas nunca olvides que contigo yo estaré Que contigo yo estaré Ok, es 2012, es MC Sonic Con 50 RS, yo Ok, dice Tú ya vives en mí Te robaste mi corazón Y ahora ya vives ahí El destino nos juntó La 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 la